este programa es irreal y grosero las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver hola amigas estás bien acá panelistas acá no te sentís como que estás en lam no siguiente pregunta qué onda cómo estás estamos acá entre víboras y tostadas ese es el nombre que quedó tostadas no va a haber porque son muy caras pero unos cerealitos abarca todo lo que sea merienda entre víboras y meriendas sí pero queda mal entonces queda tostadas y ya está pasaron muchas cosas esta semana amiga creo que no pasaron tantas creo que no pasaron tantas me costó encontrar a nivel país casi explota que explota que expló mercado pago al final me digo como que ahora volvieron un poco para triki pero el banco central está próximo a ser detonado no nos dejes caer en la tentación y librar y quiere detonar antes a mercado pago algo pasa pero el mercado pago persiste el mercado pago es del pueblo mi país mi país se ve acá en la azúcar no no se ve no te veo ahí se ve que estás poniendo azúcar que no es azúcar es azúcar de de cheta es azúcar de cornuda de cornuda es azúcar de es azúcar de general paz para el otro lado claro azúcar de capital nosotros usamos la azúcar dominó de un lado y acá se usa esto es ledesma la más barata no te digo cheta pero el ledesma tiene tiene prestigios la conoces dominó vos la conoces es por eso bueno contame bueno te traje una porque yo sé que te va a gustar porque esta chica yo sé que la no sé si la odiás pero la odio si no la odio me pasan cosas con son y no vamos a hablar de cómo es bella du sueño bella dueña un poco trambólico esta chica que la conocerán o no porque tampoco esa es muy infumable que esa voz la víbora bufadora a mí no me caía tan mal pero empezó a mentir mucho boluda yo la seguía desde un principio y me gustaba su pelo su cuerpo su carita ya estaba todo bien con la guacha entonces un día pero empieza a arrebatarse con las mentiras y empieza a decir yo tengo los ojos verdes naturales y yo dije pero yo esta piba la conocí de que empezó tipo no es que ve que hiciste si era remorocha estará acá la luz que dice que es conocer vanesa no nos desconozcamos que pasa cuál es la polémica que salió ahora además de todas las mentiras salen un vídeo a decir que cuando ella iba al colegio la habían discriminado porque dirán todos por ser una boluda que miente sobre su color de pelo no porque no la dejaban hacer abanderada del colegio porque porque era morena dice en un vídeo la mina esta es la chica entendés ser moreno en méxico no está bien te voy a explicar por qué lo digo yo soy mexicana y soy morena y vivo en méxico y te voy a contar algunas de mis malas experiencias teniendo este color de piel aparte perdón con todo el amor del mundo pero digo tampoco en méxico que somos descendientes de rubio ojo celeste es lo que dice todo tipo porque te discriminarían por ser morena como decís vos si estás en méxico donde todos son morenos tipo es raro ver una chica tan blanca en realidad te discriminaría por ser tan blanca mira claro la mina te lo sale a decir a cara de perro tipo no se le mueve un gesto diciendo me discriminaba a mí me discriminaron babi soy una de las cosplays más famosas del mundo babi en serio era morena pero nunca no era blanca no es morena no era morena yo sí te puedo decir una cosa yo cuando era chiquita y vivía en el caribe yo era morena pero porque sol playa y después cuando cambié de lugares el color de piel se fue adaptando vos en verano te volvés más morena sí recontra más morena en invierno te volvés más blanca sí sí ok con distinto país ok pero la mina bien sigue viviendo en méxico si eso esa es la cosa yo ve mi línea un lugar donde el clima es distinto no sé qué tiene que ver mira y no lo estudié sí saturación brillo soy así que no sé pero sí que te digo que me pasó me pasó ahora a ella no le creo porque se me canta el culo no para mí pero pero mira si te van a discriminar en méxico por ser morena boluda pero es como discriminados acá no vamos a decir nada pero yo te vas a alemania no y los discriminas por ay no sos rubio no o really boludo estamos alemania bueno siguiendo con san y un poquito para tirar un bocado voy a tirar un bocado solamente sobre lo que pasó se juntó martín sirio anita está a hablar sobre el caso de sani y anita tiene como muchas pruebas y ninguna duda por lo que dejo ver de que sani está mintiendo lo habla abiertamente a anita diciendo no tengo dudas de que esta chica miente tipo lo ilustró a anita como una estafa piramidal porque vos que ves los vídeos de esta mina te sentís que sos autista porque claro como son todas cosas como muy generales y también cosas que nos pueden pasar a todos según lo que dice anita yo no estoy diciendo nada después no critiquen entonces vos te podés sentir identificado con lo que le pasa a sony entonces como vos te sentís identificado la seguís a sony y decís che sony es como yo entonces vos empezás a decir que sos autista entonces empezás a hacer comunidad con sony es como una estafa piramidal entonces vos después lo vas como ramificando yo lo único que digo de todo esto que muestren los papeles da corta la bolsa lo único que digo mira si está ganando plata se está ganando el sueldo de nuestros impuestos recién ahí me interesa del resto me chupan una y la mitad de la otra porque porque a ver si hay si no le está haciendo mal a nadie me parece a mí otra está chupando un huevo nada nada cosas en fin bueno a ver no sé qué está haciendo la china con marcos boluda pero si pero en todo barco le lleva a puerto no sé cómo es esa frase pero dios mío jajaja se está agachando a todo la china suárez está dejando si macho todo el mundo a todo el mundo ahora se está metiendo con julio y pues está que ahí subiendo la estorita con marco guianoche pero perdón yo marco lo amo pero que chabón poco funcional te digo eh la verdad porque no hace una que poca gracia que poca gracia es divino es un chabón que es un muñequito de torta que lo queremos un montón de todo bien pero boludo hacemos un chiste que subió con la china de mi primera chamba mi viejo llegó sonriento me dijo que yo ya también le pedí otra chamba le dije que la de chamba ya no tiene gracia el vídeo la china suárez le está lo está dando todo como siempre porque ella está ella está en todas cuestan todos o no está ninguna de repente te desaparece dos meses es muy funcional para esas cosas y eso hay que reconocerse porque es muy funcional es muy funcional me entendés o sea te caiga bien o te caiga mal es muy funcional y hace y está haciéndolo como pues así porque la vincularon con eco también pero también es feo que todo el tiempo te esté vinculando con todos tipo por ahí pero bueno tampoco de ella estaba estaba dale boluda tampoco colabora no colabora la china es como china podés parar porque las fotos que le sacaron con la autigrame estaba ahí rechapándoselo a la autigrame y después estaba ahí moviendo el culo de la joaquí después estaba ahí si siempre es una amiga bichera perdón yo con todo el amor del mundo es la amiga bichera que se te pega cuando tenés fama en pocas palabras ah buitrera será si que se yo mira lo que me pregunta este pelotudo porque para mí con guanda se portó muy mal y realmente ella sabía que estaban juntos y le quiso buitir al macho al macho que nadie le va a sacar la culpa que la culpa la tiene el chabón no la tiene la china suárez era libre pero te hiciste la amiga y después me haces una videollamada no y también estuvo muy mal para mí cuando cagó a la novia de cabre y sigue esa piba me cae el corazón esa chica yo la requería y fue remala fue mal la china fue mala y también como la cagó a pampita pero pampita al fin y al cabo no eran amigas así que somos ahora qué pasa está todo bien pampita pero no sé si por pampita o por ella porque se encontraron en unos premios y se saludaron como si no hubiera pasado nada yo no sé si si pampita o es demasiado hermosa y buena o es muy falsa es re falsa pampita boluda vos sabés que si está pero igual banco igual que sí porque tiene una gracia se pita la china lo que tiene es un monumento todo se le perdona porque es muy linda es muy linda es muy bella y también se la juzga justamente por eso porque es muy bella es que si tuviera un poquito más de tacto si fuera un poquito más copada la china un poquito menos chota sí un poquito menos chota no te pido mucho china pero un poquito menos chota sí tipo menos roba macho es que todas boluda pero debe tener un morbo igual para mí con eso le veo calentar el hombre ajeno debes tener gracias si te la dejas acá es volviste y se te coge el macho yo no la tendría de amiga yo pensás yo no podría tener una amiga tan hermosa como la china suárez porque es la china suárez y porque tiene un historial claro si fuera la china suárez y me la conseguí en un convento bueno ay pero sacémonos un poco la careta boluda esas minas que están ay yo sí podría a mí qué me importa dejate joder boluda te coja el macho boluda porque te coja el macho te vas a sentir acomplejada si sos un culo o pedazo de mono corte 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 así yo no bueno para hablando esto de pampita viste lo que dijo janina la torre que dijo la janina la torre esto ajá lo de pampita me extraña un poco pero bueno por ahí lola es todo lo que pampita quiso ser y no pudo que se yo una chica pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños como ser divina fina vivir en barrio parque vestirse de blanco ser top lo logró pero le costó lola ya nació así es fina de nacimiento amor creo yo ay ya nena torre soy yo como madre vale porque yo yo sé las que te va en casa amiga yo flachando de que mi hijo es súper dotado muchas veces no no pero un poquito por ahí voy yo te entiendo que uno sea funcional porque es tu hijo y que vas a decir ay no le vas a decir y es un tarado la verdad me salió medio tarado el pibe que ella es un fitito con el motor fundido me entienden ay pero aparte perdón con todo el amor en el mundo pero el lola índigo lola índigo es que es índigo es otra nada que ver y con lola y pampita dale que va a querer ser esta pampita encima tiene 40 años papita ya que mirá si te vas a estar comparando con lola yo hay acá y acá también hay otra cosa pampita siempre tuvo una finura en la que se empiezan a desatar estos quilombos cuando ella caga el chabón al novio el novio y también pasa lo de vicuña se ahí empiezan los quilombos pero esto su vida siempre fue reprivada o sea siempre más perfil bajo más es verdad más hipócrita entre comillas podemos decir más falsa si querés ponerle pero siempre tuvo esa delicadeza sé esto con esto para mí se nace ahora lola vino de también el padre que se cogía a la natasha jaja y que así por ahí que le gustaba meterse cosas en el culo que ya ni nada gritando la concha tipo tampoco es como la tablura sé cuántas cosas tiene pampita que se va a poner mal porque no es blanca boluda dale es pampita boluda porque es lo que le dice el coso que ella es blanca la hija es blanca no sé qué cosa para un poco loca dijo blanco blanca amigas no es blanca pampita es trigueña diciendo pampita que es color humilde color cartón boluda color canela pampita es caramelo vale importante igual no dijo eso dijo lo de vestirse de blanco ok y es como tipo imagina pampita quién quiere ser quiénes son no hablen de mí pampita también tuvo sus cosas malas tampoco la pongamos como que era el coso porque era bastante bicha supuestamente también la pagaban a ella con el tema de los desfiles la nicol neumann por eso tanto pique acá le puede preguntar el tema de la apertura que dijo que no me parece que eso te sirvió para que estés hoy acá soy nicole desde que tengo 12 años a vos te sirvió después las tapas conmigo para estar donde estás hoy ya todas saben lo buena compañera que soy yo las cosas que salgan en el medio por algo serán a quien quieren y a quien no la nicol neumann es blanca boluda y la perra seguía y seguía comparamela con papita hay problemas raciales no hombre es blanca bueno no es color humilde pampita sí boluda bueno vamos a empezar de nuevo no es color cartoncito pero color cartoncito bien llevado por una persona que tiene mucha plata boluda pero sigue siendo color cartón pero lo tiene pampita o sea ese calor cartón el que todo que queremos del cual te toca este para mí es como que es bronceadita es besada por el sol la quiero la quiero igual también la quiero la china porque hay que ser chota y llevarlo lo lleva bien la china es chota y nunca dice que no es chota no está bien no se hace la copada digamos es verdad es chota y te caga el macho te lo dice te lo dice te abraza y te da el beso de judas antes de cagarte al macho eso es una buena eso es ser una buena chota hablando de esto de también roba macho bailando pasó esto que tampoco me gusta que me digan la bailarina de en todo caso ella la ex de nadie le dice nada las dos tienen razón para mí uno martu si vos me la sacas del contexto de yo utilizo tiktok quien la juna martu pero por el sentido de una persona mi vieja no sabe quién es martu claro tipo ahora a yeyo si lo conocemos pero porque es una novela porque es amigo de la li boluda yo que se lo conocemos a yeyo entonces ahora me pones a martu que te digo yo la conozco eh pero me la sacas un poquito de contexto digo quien carajo es esta mina claro entendés a yeyo si te lo te lo ubico entonces yo diría y es la bailarina de yeyo cami holmes otra que es una equis que su cara su cara la asocio con la nada misma cami holmes me sacas a de paula al lado y quién es esta mina no me enteraba de de paul y tiri que perdón también ahí tini tuvo mucho que ver digo antes de poniendo parte del mundial y todo esto quién era quién era cami holmes quién la conoce quién era de paul igual para de paul pero para también boludo para el mundo de la farándula estamos hablando quién era de paul quién era de paul antes de todo eso bueno obvio nunca va a ser messi claro pero digo de conocido de farándula conocido en el mundo del fútbol obviamente pero como no miro fútbol lo pino no sé quién es no 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 sé quién es creo que era antes yo pensé que era diosito no tiene el culo que ver no 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 sé quién es la cara la asocio con la nada misma ahora que hizo el mundial lo conozco también lo conozco porque salió con tinny y a cami holmes la conozco porque es la mira que le robaron el macho tinny tiri ha dado mucho por la farándula boluda mirá cami holmes dónde está ahora es hermosa y rica sí 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 no estamos diciendo eso estamos diciendo que qué pasa ella está muy resentida con de paul porque también tipo de banque la carrera básicamente hijo de puta de encima estás bien buena y te estás comiendo latín y boludo podías comerte una mina con más perfil bajo y aparte de todo sí estaba embarazada estaba embarazada camina holmes si yo por eso banque el hecho de que estuviera enojada porque yo también estaría re caliente re resentida tipo saquémonos esa careta de ay es que tenés que estar resentida no tenés que estar resentida hay que soltar no no suelta un carajo boludo déjense de joder yo quiero ver el historial de todos estos pelotudos que le comentaron eso a ver si soltaron porque después se le aparecen al macho a las 3 de la mañana tocando el timbre por favor volvé conmigo y la mina saliendo en teta abriéndole la puerta y decir che te podés ir no da entonces no no digan eso no digan eso de soltar no digan eso de que no hay que hacer resentido porque todos mandaron mensajes obvio y cami holmes vivió bien desde los 15 años con una relación con este chabón que encima se fue convirtiendo en un chomazo como rodrigo de paul y ahí la dejás a camila holmes cuando sos un chomazo con una panza así no y ya parida recién parida y con tin y boludo que a ver obviamente tienes hermosa pero yo dale boludo tipo un poquito menos te pido rodrigo de paul una exitosa mundialmente dale boludo huele boludo en el ego obvio que duele sentimiento te pensás que no que no me diga decir capi holmes tampoco que no está resentida claro que no me diga que no escucha que llega a escuchar la canción de tini dale miénteme y no tiene ganas de pegarlo de cagar la pala de revolverla por el piso a la tini dejate joder yo por eso también entendí esto de cuando estaban las canciones que ella empezaron a cantar re farandulera re poco funcional ella porque yo la verdad en el lugar de jones me hubiera ido a mi casa más perfil bajo porque si no quedas como quedó ella claro y ella no yo no hice nada porque viste que siempre tiene esa carita pero esta es la diferencia entre la china suárez y coso porque para mi la china suárez yo también te fijan una red demencia pero te lo hace con una carita de yo estaba sentadita con mi mantita de nepal y esa sonrisita porque viste que todas las entrevistas se le ve la sonrisa que yo era la cascabel estaba benjamín estaba yo recostada con una manta amarilla y entró una persona completamente fuera de sí pero la otra está moviendo todo está en pantalla gigante acá atrás la están viendo toda esta tini estás quedando para el culo ahí estás amenazando a tini ya no le mandé ningún mensaje tini acaba de llamar a sus abogados o sea están viniendo ya para acá está en una patada de llenamiento en cualquier momento acá que es que está diciendo que tu cara la asocia con nada que no sabe quién sos pero que a tus hijos sí porque que es que sabe por es la nueva madrastras tini igual que satisfacción porque se la vi en la carita cuando le contaron como que le preguntaron qué opinas de la separación de tini con de paul yo le vi esa cara a cami holmes que dije yo estaría en la misma qué vas a fingir y a decir no pobre mi marido sin mi marido este ex marido fue un hijo de mil putas voy a ser funcional cuando el chabón sea funcional obvio que es lo que está haciendo pampita con la china suárez que es lo que yo no puedo entender porque a pampita se le muere la hija y al tiempo el chabón ya estaba culiando con otras un hijo de puta vicuña y nadie habla de lo hijo de puta que fue vicuña ahí es donde entra el machismo que fue la catástrofe la china que hija de puta roba marido roba todo y vicuña que también no le vamos a negar que bastante zorra fue que lo fue sí y vicuña no era la primera con la que había cagado la china eh no fue la primera? amiga amiga no viste los videos de la casa? nooo estos son los videos de pampita que le están reclamando y que se escuchan los audios de la casa de las grabaciones de la casa que son estos el punto final fue cuando pasó lo de la china en el medio hubo rumores de una camarera que se la cogió pasó muchas cosas pampita entonces tipo nadie habló de vicuña vicuña chileno que está bueno nada más sí que lindo chileno ¿ves? tengo razón pero tienes razón que todos se mandaron cagadas papita tampoco está limpia porque papita también cagó a su ex sí sí bastante feo pero eso es otro chisme sí o para otro día no sé te tengo las teorías conspirativas de las celebridades que pueden ser 100% ciertas que pueden ser número uno taylor swift y harry style atropezaron a alguien y huyeron de la escena y ahora están dejando pistas en sus canciones no lo creo no lo creo ¿y por qué estarían taylor swift y harry style en un mismo auto? no sé porque fueron novios amigas esta historia conspirativa la vi muy seguido que es Tom Cruise tuvo sexo con un pez en coso en los simpson el chabón este que dice tal vez me recuerden por historias como que la hacen casar con selma para que dejen de pensar que se estaba cogiendo un pez así que debe haber sido un chiste por ahí no sabía Tom Cruise se lo cogió porque es parte de un rito satánico ah porque qué onda porque lo escuché varias veces esto de gente que se coge peces mira supuestamente hay personas que están saliendo a ponerle lady caca supuestamente habló abiertamente de que ella pertenecía a esta elite si y ella intentó dejarlo y qué pasó qué pasó ella empezó a estar mal empezó a tener fibromialgia no sé bueno esto es chequeadísimo a la concheta urbana algo algún problema empezó a tener tuvo un caos en netflix si creo que lo sacaron no sé cómo es la onda pero ella volvió ella dijo abiertamente que era de los Illuminati sí un chiste a Jim Carrey le cerraron todas las puertas quien estuvo también ahí bueno Madonna es la suma sacerdotisa dicen en vida una de las sumas sacerdotisas supuestamente pero esto no fue en vida fue Marilyn Monroe no qué pasa con Madonna cuando Madonna se muera dicen que ella lo que va a hacer es entregar su alma y espíritu a esto y tiene que ver algo con el búho o sea vamos a investigar y lo vamos a hablar bien Tom Cruise pertenece a otra parte de la ley algo que tiene que ver con cienciología con las cosas con cogerse peces con peces y comer placenta me da asco en esta fotito Keanu Reeves dicen que es un vampiro dice que ibas a decir que reencarnó o algo así en un vampiro no sé pero es inmortal o capaz es la descendencia o capaz reencarnó boluda no y hay fotos en las que muestran a pinturas viejas es igual a Keanu Reeves sí pero es un vampiro bueno bueno es Edward Cullen teoría claro es amigo de Edward teoría Britney Spears fue contratada por el gobierno de los Estados Unidos como cortina de humo para cubrir los escándalos de George Bush cuando George Bush hacía algo malo Britney hacía algo peor ay como la quiero a Britney otra teoría dicen que es un clon es un clon porque cuando salió un joven mayor mother no estaba tan hecha pija como hasta ahora no lo que dicen es que a ver hay unas teorías que dicen que es reptiliano bueno y otra parte que eso lo vi con la mina tarotista que lo que dice que es un clon es real pero porque ella ya tiene el alma muerta esta yo creo que puede llegar a ser cierta que es Dan Schneider sí el chabón el famoso Dan de Nickelodeon sí el director o el productor de Nickelodeon embarazó a Jamie Lynn cuando ella tenía 16 años y es el verdadero padre de la niña la de Soy 101 la de Soy 101 porque en realidad supuestamente el padre creo que es anda a saber pero esta no tiene no era algo de Britney Spears es la hermana ah es la hermana Jamie Lynn Tortugalín ah de ahí viene Tortuga claro ah esto lo vi varias veces sí que es que la hermana de Mariah Carey sí declara que su mamá la sí y que fue víctima de rituales sí rituales de rituales sí donde incluían a ¿a quién? bebés ah no sé quiénes son pero Mariah Carey hay un corazón no 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 boluda, me estás cargando, se estaba cogiendo al presidente, y al hermano del presidente, supuestamente estaba ahí en Tungi Tungi en una salió a hablar, iba a salir a hablar a decir todo, la Marilyn Tuki desapareció, dejate de joder, bueno no, desapareció, desapareció reapareció, pregúntenme si viva bueno, yo le traje un chisme, que esto es así y son tres personas que su cara la asociamos con la nada misma nada misma, son de México nada que ver con Argentina pero salió como un tema bastante controversial ¿qué pasó? yo te tiro nombre, no sé, las voy a tirar y acá les voy a poner la fotito porque son influencers de México, porque viste en México hay un montón de influencers que acá es como que algunos te los reconozco, tipo Yuyita te la reconozco ¿y quién más? Lele Pons, pero no es de México, pero bueno, Lele Pons no, Lele Pons es venezolana venezolana bueno está ahí, ahora México viste que Lele Pons había hablado con creo que fue Camilo ahí la quiero a Lele Pons ¿la viste? que dijo yo no hablo en inglés digo, yo no hablo en español le dijo a Camilo como que lo iban a saludar o los iban a presentar tipo, hola que no sé qué no sé si fue Camilo alguien fue, fue un famoso después que lo paso le sé que lo vi dije que fue y si canta en español pero ella lo negó a muerte ella al principio ella empezó a ser latina cuando le funcionó era la latina que vivía en Estados Unidos la venezolana que estaba en Estados Unidos y se hacía la cosa pero un famoso dijo la fui a saludar Luisito Comunica fue Luisito Comunica ¿qué me dicen? gente la fue decir hola, ¿cómo estás? que yo bueno qué me mazo qué gusto conocerte Lele esto es un gusto para mí pues estamos aquí en tu casa y la Lele le responde I don't speak Spanish sorry Lele no nos desconocamos Lele, no nos desconocamos Lele pero salimos del mismo país cuando yo te conocí cuando vos estabas ahí en Caracas ¿qué te haces? mirá a Lele Luisito para mí se la quería levantar chamullar claro, la otra metro a noventa lo vi a tepetisito con los rulitos así mi amor igual se casó con un chico que le lleva por acá ¿cómo se llama? sí Lele Guayana 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 pero tipo una cosa es este chabón que me da más sexo sí Luisito comunica con esos rulitos pero yo va a comer un pancho boluda vamos a comer y vamos a ver el mundo pero andate después después no te me quedes a dormir acá no te me tales Luisito no te asocio con el sexo a Luisito no lo asocio con el sexo a Guayana como lo mueves a muchachota sí sí así déjate joder bueno te tengo acá tres nombres que vas a asociar con nada tipo Florencia Aguilot ¿quién carajo es? no sé Pau Florencia y Mau Campos no tengo idea bueno estos chabones ¿qué pasa? están haciendo un podcast tranquilos como nosotros acá y esta mina Florencia Aguilot convoca como a esta pareja ¿entendés? es que son como micro-influencer también tipo no tienen tantos seguidores ¿entendés? tipo no son tan famosos influencer de pareja de pareja sí bueno invita a estos dos que son dos una parejita una parejita un poquito disfuncional porque el chabón tiene como 60 años y ella tiene 30 vos decís bueno no tiene 60 tiene 45 y ella tiene 30 vos decís che el chabón es una patada de los huevos encima y la mina es hermosa ok entonces la llama le dicen che ¿qué onda? ¿cuántos se conocen? y nosotros nos llevamos 14 años de diferencia primer dato vas buscando las cosas de ah se conocieron que dice el chabón en el podcast alerta yo cuando la conocí la conocí en Acapulco porque yo había ido con unos amigos ella había ido con unas amigas que en realidad no era que había ido con unas amigas había ido también con una familia había ido con el grupo de jardín sí sí y se conocieron y dijo yo nunca me di cuenta pero ella era muy madura para la edad ¿qué pasa? entonces empiezan a decir che estos chabones se llevan 14 años de diferencia y hace como 17 años que están de novios ¿entendés? claro y se casaron y tuvieron un pibe vos decís pero ¿cómo puede ser que se lleven tantos años si esta pida tiene 29 años? sí ¿entendés? ¿a qué edad se conocieron? ¿a qué edad se conocieron? este chabón tiene 45 esta mina tiene 29 decís ok se conocieron cuentas bueno haces una cuenta media tramoya con todas las información que fue dando la mina sé que la duda va a estar obviamente el tema de la edad la diferencia de edad que hay una diferencia de edad no vamos a mencionar números ¿cuántos años tenía cada uno cuando se conocieron? ese ya en Acapulco ese sí lo dejamos este o sea yo iba para que me entiendas yo iba en secundaria ya graduado ya chambeando ya chambeando ya de oficina Godín entonces te digo realmente no teníamos no teníamos nada en común y te da que la mina tenía 11 años y el chabón tenía 30 años cuando se conocieron tiene 14 años es una nena entonces ¿por qué vos en Acapulco? que no sé qué será Acapulco que no creo que sea es una playa ah ok yo me lo imagino tipo acá que tenemos el centro recreativo que está acá no 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 Acapulco es como que te diga nos vamos a Mar del Plata claro ¿entendés? para los argentinos acá o sea en realidad es como un bariloche ok pero en bariloche no es playa ok Caribe ok bueno solo playa sí se estaban ahí se conocieron él dice que primero fueron amigos durante un tiempo y ella dice que no en otros videos dice que fue amor a primera vista y que se enamoraron ¿qué pasa? la vieja se le puso del culo a la vieja de ella ¿qué te parece? se le puso del culo y sí ¿qué pasa? cuando empiezan a investigar la gente en Twitter y todos esos lugares sale que el papá del chabón de este Maubo Campos que no sé cómo se llama el padre el padre es un profesor de una universidad las alumnas del papá del chabón salen a decir el chabón nos aburra la cuestión que estos dos chabones ¿qué pasa? la afunaron a los tres a la mina por ser menor de edad y por coso al chabón por ser un tremendo y a la mina que les hizo el podcast por romantizar el grooming hasta acá el video de hoy si les gustó comenten vayan a suscribirse y darle mucho amor a este canal y déjenos ya en los comentarios ¿cuál es la información correcta? ¿cuál es la información correcta? ¿cuál es la teoría conspirativa? ¿qué más creen? ¡chau chau!